Eh, los X, Bloque White, Endry White, CNM, uh, G. Cuidao que andan fugao y tan armao, le matan un socio, dicen no se van a quedadao, ellos cruzan anoche en chalecao, con los peines soldao, toque de queda, eso da mal de muerto, confirmado. Andan fugao con un 38 dando pepa, moca, que no te empaqueten en la Y, que son menores, andan caliente como Greca, y si no tiene un chipero es mejor que desaparezca. Una ráfaga que se le pegó como a cinco gente, no se puede roncar en los barrios cuando están calientes, el discrim dando vueltas, se saben todos los expedientes, tú decides correr o coger cárcel, muerto, se paciente, yo me presino y le pido a Dios que me encomiende, que me cuide de los huevos y de los manas que te venden, si no hay cuarto, no hay building, no hay tranza, tú me entiendes, eso es haraca, aunque la vea verte, yo siempre estoy orillao, con mi metal, engrasao, un peine corto puesto pero dos grandotes clavao, coloraciones del viejo yo siempre estado resguardao, y decidío pa cuando me toque, déjalo pisao. Andan fugao con un 38 dando pepa, moca, que no te empaqueten en la Y, que son menores, andan caliente como Greca, y si no tiene un chipero es mejor que desaparezca. Fugao con un peine largo dando pepa, chivos que no te empaqueten en la Y, que son menores, andan caliente como Greca, si no tiene tu pipa huye, huye. Dos pepaso, mal de paso de hoy, se cayó el piso, no se pudo para nunca, por más esfuerzo que hizo, al otro día de una vez, estaba azúcar en un listo, y todo el mundo nada más decía, pero quien diablo lo hizo, tenía contrario de roncó y le tocó ese día, en problemas de banditriña nunca hay policía, es un juego cuando frenan que ve que te llegue el día, y tuviste que sembrar lo que sembró te decían. Mi vieja, hagamos una oración cada vez que salga, porque tengo contrarios que tienen hasta el maralga, no confío en cuero, porque en bajaste darle parda y ni en palita, porque tu lealtad la venden por falta. Andan fugao con un peine largo dando pepa, moca que no te empaqueten en la Y, que son menores, andan caliente como Greca, si no tiene tu pipa es mejor que desaparezca. Fugao con un 38 dando pepa, moca que no te empaqueten en la Y, que son menores, andan caliente como Greca, si no tiene tu pipa es mejor que desaparezca. Le llegaste, de nuevo, el rap de vuelta, volví en estos menores con un bobo, CNM produciendo, bloque guay, Henry White, la para tuya, los hekes, los anti-re, la vaina record, los hekes, 440, más Will RD, abajito, lo tal, el papá de Taz. Andan fugao con un 38 dando pepa, moca que no te empaqueten en la Y, que son menores, andan caliente como Greca, si no tiene tu pipa es mejor que desaparezca.